Por primera vez el exigente rally de Rusia que se corre sobre 7.000 kilómetros en 7 etapas contará con una tripulación colombiana. Se trata del piloto Juan Manuel Linares y su navegante Andrés Campuzano. Un administrador de empresas de 42 años como piloto y un ingeniero automotriz de navegante representarán a Colombia en el rally de Rusia. Partiendo desde Moscú hasta la ciudad de Xochitl durante 7 días en competencia, unos 7.000 kilómetros aproximadamente. Por el desierto de Calminiquia. De mí dependemos que no nos perdamos exactamente. Es una responsabilidad bien grande. La tripulación colombiana escogió esta competencia como preparación para el rally Dakar Argentina 2012. El manejo en las dunas es un manejo que requiere tiempo, práctica. Para esta ocasión Linares tendrá un nuevo copiloto porque Camilo Perdomo quien lo acompañó en la Dakar de este año no puede viajar. El piloto confía 100% en lo que yo le voy dictando de la hoja de ruta. La camioneta en que participarán está en Francia siendo adecuada con todas las normas internacionales que exige la organización para el rally. Ha considerado entre los 3 o 4 rallies más difíciles del mundo. En Rusia los colombianos deberán sortear problemas de altas temperaturas, un trazado nuevo en un 70% y navegación por diferentes terrenos. Es aprender, disfrutarlo y terminar. Esta será la primera participación de una tripulación colombiana en el rally de Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias!